El personaje muy particular en la historia fue Giordano Bruno. Inicialmente se inicia no solamente en los ritos de la religión católica, sino que es monje. Pero ve que hay cierta disolución en los centros monásticos y es un espíritu rebelde, un alma rebelde, muy estudioso de las matemáticas, de la filosofía, este Giordano Bruno, y entonces resuelve apostatar de la fe católica, se retira del monasterio y se va a recorrer el mundo que era lo que más le gustaba, a Giordano Bruno. ¿Por dónde no pasa Giordano Bruno en Europa? Amigos y enemigos. Un sistema filosófico que no alcanza a ser tal, un hombre de una imaginación muy viva, un gran creador de muchas cosas, tal vez le faltó tiempo, tal vez le faltó disciplina para hacer una cosa ordenada. Lo cierto es que recorrió Europa entera. París, la Gran Bretaña, estuvo en Londres, estuvo en Checo, en Lovacquia, estuvo donde no estuvo Giordano Bruno. Y fue creando, no un sistema filosófico, pero sí unas ideas filosóficas que tuvieron grande repercusión. Dios infinito, es infinito él, pero es infinito todo lo que Dios creó. La teoría de las mónadas es de Giordano Bruno. Giordano Bruno le abre hartos espacios a la discusión. Se dice que influyó en Descartes. Algunos parecen haber probado que Descartes nunca conoció obra de Giordano Bruno. Las mónadas de Leibniz a Espinosa, influencias importantísimas tuvo Giordano Bruno. En su peregrinación por el mundo, llega a Venecia donde es capturado por la Inquisición. La Inquisición lo manda a Roma y ahí le hacen un juicio por apostasía y el juicio termina en que debe morir y morir en la hoguera. Y en la hoguera queman a Giordano Bruno. Uno de los crímenes de la Inquisición que han repercutido tanto en la historia del mundo. Calvinista tuvo que renunciar al calvinismo, un hombre muy inquieto, un hombre pues o renunció al calvinismo o salió corriendo. Pero en todo caso tampoco le estaba gustando a ciertos calvinistas lo que él sostenía. Una gran influencia en la filosofía de su tiempo, recordamos a Descartes, cierto o no cierto, a Leibniz, a Espinosa, a varios de los más grandes filósofos medioevales. Giordano Bruno murió finalmente en la hoguera, condenado por apostasía, fue preso en Venecia, cayó en manos de la Inquisición y la Inquisición lo quemó vivo. Giordano Bruno, uno de los grandes filósofos del medioevo, había nacido en Nápoles hacia 1550, no estaba muy claro y fue quemado en Roma un día como hoy, o en un tiempo como hoy, 9 de febrero del año de 1600, es decir, cuando contaba con 50 años. Hoy en la historia, en la hora de la verdad, 9 de la mañana en punto.